Biscochos Viajeros, muy buenos días y bienvenidos una vez más a Blog Trip, el blog de viajes de Aristófanes y esta vez me encuentro en Colombia, exactamente en las islas de San Bernardo e Islas del Rosario que es un parque natural muy bonito cerca de la ciudad de Tolú, en la costa caribe colombiana es un lugar perfecto para venir a relajarse un par de días no les recomiendo que vengan un solo día en ese flujo turístico de que se llenen a las 8 y se devuelven a las 3 si pueden, si pueden porque yo sé que no todo el mundo puede les voy a mostrar este magnífico lugar en la costa colombiana les voy a contar cómo llegar, cuánto cuesta, cuánto cuesta comer, dónde dormir les voy a presentar uno de los hoteles donde nos quedamos entonces les deseo la bienvenida, espero que les disfruten y espero que les sirva de algo tomamos un vuelo que nos llevó de Bogotá a la ciudad de Cartagena allí un coche que nos llevaría al poblado de Santiago de Tolú en el puerto de Santiago de Tolú una lancha que en 50 minutos nos llevó a Isla Múcura durante el trayecto se pueden apreciar una serie de islas que conforman las Islas de San Bernardo incluyendo el Islote de Santa Cruz conocido como la isla más poblada del mundo en la zona encontrarán varios hoteles dependiendo del presupuesto que ustedes busquen en nuestro caso nos hospedamos en el hotel Isla Roots que es una isla privada conformada de manglares del cual les hablaré en una video reseña más detallada las aguas cristalinas de este arrecife de coral permiten realizar actividades propicias para la observación de la fauna y de la flora actividades como el buceo, como el snorkeling, como el paddle, el kayak, entre otras actividades Isla Múcura es una de las islas más populares del lugar reconocida por sus playas de arena blanca y por la tranquilidad allí se puede tener acceso a servicio de restaurante y se puede disfrutar de la naturaleza del lugar en una caminata a través de los manglares y hasta llegar a un poblado de pescadores bueno bizcochos este video se acabó yo los espero como siempre en otro lugar en cualquier destino desde cualquier parte del mundo chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!